Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecerle a los medios y a los chicos de Agarrando Cine por pedir el espacio de la Asociación para el Desarrollo, para actividades tan importantes para la comunidad y para el cine. Felicitarlos por lo que van a desarrollar próximamente en estos días, a partir del 7 de febrero. Y bueno, ellos van a poder contarles un poquito de qué se trata, estas actividades que van a comenzar acá, en el establecimiento de la Asociación para el Desarrollo, a partir del 7 de febrero. Bueno, para empezar nos interesa también presentar un poco el espacio, quiénes somos Agarrando Cine. Agarrando Cine es una comunidad de artes audiovisuales, una comunidad independiente de artes audiovisuales. En este momento está formado por Augusto Bode, por Anabel Oviedo, Facundo Torrieri y yo que soy Camila Senklusen. El año pasado realizamos, desde Agarrando Cine y en conjunto también con la municipalidad y con otras instituciones, un primer festival de cine en donde estuvimos proyectando varias películas que en su momento pertenecen todavía al corredor audiovisual de Santa Fe. Este año queremos repetir el festival, pero accediendo a otras películas que no pertenecen al corredor, sino que son películas que por cuestiones de temática, por cuestiones que tienen que ver por ahí con intereses que nos pareció importante tratar en esta coyuntura política, como el caso de los pueblos originarios, de la violencia contra las mujeres, que son temáticas que se tratan este año en el festival. Bueno, decidimos acceder a películas que no están dentro del corredor, pero que contactamos a los realizadores para poder proyectarlas acá en San Javier y en dos casos poder también contar con la presencia de los directores. Si querés contar un poco más respecto de las pelis. Sí, un poco lo que decía Camila acerca de la programación del evento, es un festival de cine independiente fundamentalmente. Tenemos este año, como decía Camila, dos pelis de una temática bien fuerte y bien marcada, que una es de violencia de género y otra es acerca de los pueblos originarios. Ambas películas las invitan los espacios institucionales que son afines a esas temáticas, como por ejemplo Mujeres de la Costa y Mujeres Santafecinas, Asociación de Mujeres Santafecinas. La peli del viernes, que es Damiana Crigui, la invita AMSAFE, desde un espacio que están desarrollando en un canal comunitario que se llama Cultura Aborigen San Javier. Así que tenemos esas dos pelis. que invitan espacios institucionales. También tenemos una peli que tiene mucho que ver con, si bien no pertenece al corredor, tiene algo así que ver en la identidad, porque es similar en la propuesta estética a las películas que vimos el año pasado, que eran del corredor audiovisual, porque está filmada en la provincia, tiene un paisaje muy fuerte, un paisaje muy costero. Las imágenes de la peli, si bien es una ficción, tiene una pregnancia muy del río. Después tenemos la otra peli, que es la del sábado, de un cineasta boliviano contemporáneo. Es por ahí si se quiere la propuesta más arriesgada de la programación, pero es por ahí la que puede sorprender mucho porque tiene mucha libertad formal en su propuesta. De la programación me parece que eso, recordar que es del 7 al 10, del 7 al 10 es una película por día, aquí en la Asociación para el Desarrollo. Bueno, además en este espacio vamos a sumar relaciones, vínculos con otras artes, va a haber previamente una exposición fotográfica de fotógrafos locales y una introducción de unas bandas locales, de diferentes grupos de música que nos van a acompañar en cada presentación. Para este año, nosotros si bien comenzamos el año pasado, para este año sumamos varios colaboradores, además de nuestro oficiante, de Arrozán Javier, que nos ha ayudado muchísimo. Logramos trabajar en colaboración con varias organizaciones. Bueno, primero agradecerles a la Asociación para el Desarrollo y a la Municipalidad y a la Secretaría de Producción por brindarnos el espacio y toda su colaboración. El senador José Ramón Bausero, que también nos colaboró, ANSAFE San Javier, la Asociación de Mujeres de la Costa y Mujeres Santa Fecinas, que nos colabora con la película que vamos a tener realizada sobre violencia de género, y al Canal 2 San Javier y SIGACOM. Además, a los señores Matías Cogel y Fernando Nini. Bueno, creo que no es mucho más que eso, es recordarles que desde el miércoles, miércoles 7 de febrero hasta el sábado 10, a partir de las 8 y media de la noche en la Asociación para el Desarrollo, vamos a estar proyectando las pelis, el miércoles va a ser la inauguración, vamos a también disponer de servicio de catering para picar algo y compartir algunas comidas, y recordarles que la función del miércoles y del jueves va a contar con la presencia de los directores, del director y de la directora correspondientes a las películas que se proyectan cada uno de esos días. ¿Va a haber, tiene que tener sillones, las personas que se sienten, o las sillas? No, vamos a disponer de sillas, así que va a estar la pantalla y las sillas instaladas con el sonido correspondiente, entrada totalmente libre y gratuita, nos interesa mucho que puedan también acercarse personas que por ahí, que son más de los barrios, que por ahí es más difícil, porque por ahí la distancia y demás, están invitadas todas las, todos, y nos interesa mucho que puedan venir. Después de terminar la película, ya sea, ¿te va, te va con el director? ¿Usted es eso? Sí, sí, la idea es, digamos, como el año pasado y en la dinámica de lo que es festival de cine, se suele acercar el director para charlar después de la peli, lo que genera otra experiencia, si se quiere, de ver una película, no es por ahí ver una cosa que está como aislada de la comunidad, sino que tiene como un nivel de cercanía distinto que está bueno y que no es para nada solemne, sino que es como muy libre el momento de charlar un poco. Nosotros moderaremos un poquito la charla al principio y después la idea es que el director se suelte y cuente en sí de la película, de los procesos de producción de la película, por ahí de los procesos creativos, de ver un poco toda esa experiencia que en la película no se ve, pero que sin lugar a dudas forma parte de la peli. ¿Qué se tuvo en cuenta para elegir la película que está en San Javier? Es la idea poder programar algo que esté cerca de San Javier, que por alguna razón, que puede ser de lo más ocurrente o lo más típico, como decir, por ejemplo, el año pasado trajimos una peli de Amílcar Brusa y Carlos Monzón, que era una carta como de entrada a la comunidad de este año. Tenemos estas pelis de los pueblos originarios, que nosotros creemos que San Javier es un lugar que está con... que sean de manera consciente o no, tiene un nivel de contacto con los pueblos originarios. El último Malón es una peli que marca, hace a la cultura cinematográfica de San Javier, que hace una marca indeleble, digamos. En 1917, hoy, este año cumple 100 años, una película que se filmó en San Javier, algo que no sucede casi con ninguna película, de hecho. Bueno, una película con un lenguaje muy desarrollado, antes que el lenguaje cinematográfico esté desarrollado en sí. Pero bueno, lo que tenemos este año es El silencio, de Arturo Castro Godoy, que va a contar con la presencia del director. El jueves 7, el jueves 8, Ni Una Menos, en Santa Fe. El viernes 9, Damián Acrigui, de Alejandro Fernández Mauján. El sábado 10, Viejo Calavera. Lo que tuvimos en cuenta fue un poco que sean películas que estén en la provincia de Santa Fe o que estén en alguna parte del globo, por ejemplo, la peli boliviana, tenga un tinte regional, que no es tanto la urbe lo que vamos a ver, sino un poco la experiencia global de los pueblos. Sí, creo que también la selección de las películas y la programación es también siempre en relación más a lo que nosotros creemos que puede funcionar, que puede servir. Y después también nuestra idea es poder escuchar a organizaciones o agrupaciones de acá o personas que estén interesadas en participar y que digan, bueno, me interesa esta temática, me interesa poder traer películas que refieran a cuál cuestión, bueno, y trabajarlo en conjunto. También nuestra idea es como presentar un poco el espacio y decir que estamos abiertos y que por ahí, por lo que tiene que ver en relación a los estudios que nosotros estamos desarrollando, tenemos acceso a realizadores o a películas que por ahí no es fácil acceder y presentarnos como una herramienta, qué sé yo, también la proyección de Ni Una Menos tiene que ver con toda una coyuntura que tiene que ver con la violencia que se ejerce desde siempre sobre las mujeres y que ahora tiene que ver con toda una problemática que está aflorando en los medios y que antes no sucedía y que es necesario trabajar y que se trabaja en conjunto con mujeres de la costa y mujeres de Santa Fecina, que son espacios que están avalando. Lo que nos interesa es poder trabajar así en conjunto con las organizaciones y después siempre la programación es un poco en relación a lo que nosotros pensamos si no es así, digamos. Agradecemos, no queremos dejar de agradecer nuevamente a Rosan Javier que es la auspiciante y que nos estuvo apoyando y que, gracias, a todas las personas que estuvieron colaborando y a todas las instituciones porque gracias a ellos también es esto posible.